La ONU lo llama delincuente y urge a México a regresar al ejército a los cuarteles. Y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Ahora resulta que el presidente López Obrador es más peligroso que George Bush, el que envió a las tropas estadounidenses a Medio Oriente. Ahora resulta que López Obrador es más peligroso que el presidente de Israel, quien está acabando con Palestina. Ahora resulta que el presidente López Obrador es un delincuente. Amigas y amigos, así como lo fue Fidel Castro, el presidente López Obrador está defendiendo a nuestro país de los intereses extranjeros que quieren venir a robar en despoblado. Y hoy está sufriendo graves acusaciones por parte de la ONU. Verán, en los próximos días se estará decidiendo la reforma eléctrica, una reforma nacionalista, una reforma que defiende los intereses del pueblo, pero que gracias a esta reforma ahora están haciendo al presidente hasta criminal. Vamos a ver la información porque la ONU lo llama delincuente y urge a México a regresar el ejército a los cuarteles. Amigas y amigos, ¿qué ha hecho la ONU para evitar que nuestro país se vea empobrecido? ¿Qué ha hecho la ONU para ayudar a aquellos que viven en las colonias más lejanas a acceder a la educación? ¿Qué ha hecho la ONU por ayudar a nuestro país a que haya salarios dignos? Pues claro, lo más fácil para la ONU es criticar que el ejército esté en la calle, pero el ejército está en la calle porque los delincuentes no tienen oportunidades, porque los delincuentes no tienen acceso a la educación, porque los delincuentes... Delincuentes, pues para atender las causas de la delincuencia hay que irnos al fondo del asunto. Y sí, podemos toda la vida luchar contra la delincuencia organizada, pero el ejército está en las calles para defender a los civiles. El ejército está en las calles porque los delincuentes tienen poder con qué responder a las policías y el ejército es el único que puede responderle a los delincuentes. Entonces, amigas y amigos, creo que la ONU ya se está pasando de la raya con el presidente. Creo que la ONU debería de ser sancionada por no atender a las causas sociales de los problemas de los países como nosotros, países que los incomodan, países que pues una vez que les sacaron los recursos ya los desechan y los nos tachan hasta de criminales. Entonces, fíjense lo que dijo la presidenta, dice la presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Carmen Villa, reiteró su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y pidió al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. Pues yo invito a la presidenta Carmen Villa a Michoacán, invito a la presidenta Carmen Villa a vivir en Zacatecas con el pueblo, en los municipios, en los poblados rurales, amigas y amigos, donde no hay policías, donde hay 17 policías en todo el municipio. Ahí es donde le invito y ahí es donde quiero que me responda, por favor, si es posible sacar al ejército de las calles. Hoy nuestro país no puede, pero en algún momento estoy seguro que nuestro país va a poder sacar este heroico ejército, este heroico cuerpo de personas que todos los días dan la vida por nuestro país. Pues el Comité de la ONU y Desaparición Forzada ya está urgiendo al presidente López Obrador a que abandone el enfoque militarizado. Y bueno, el presidente López Obrador le dijo a la presidenta, ¿sabes qué? A mí no me digas qué hacer. Y le contestó de manera muy clara y de manera, pues, contundente. Vamos a escuchar lo que le dijo, de que ya es otra realidad y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Cuántas recomendaciones de este tipo hay para el gobierno de Francia, para el gobierno de Estados Unidos, que en la administración pasada lanzaron ataques en contra de un país en Medio Oriente, ataques directos y que también iban enfocados a la población? Ah, pero como no los hace Rusia, pues el mundo deja de condenar. Déjenme decirles que, pues, el presidente López Obrador ha sido de los hombres más patriotas que han llegado a la silla presidencial y como patriota que es, pues, piden no culpar al ejército de acciones indebidas que avergüenzan y manchan a México. Hay, por supuesto, militares que corresponden a una cierta logia, a una cofradía de generales corruptos, pero el resto, amigas y amigos, créanme que son verdaderos patriotas. Y para esto me gustaría poner las palabras que dio el presidente López Obrador, bueno, parte de las palabras que dio el presidente López Obrador en el día del ejército mexicano, apenas el 19 de febrero de este año. E incluso en el mundial, las Fuerzas Armadas de México son excepcionales en varios sentidos. Nunca han pertenecido a la oligarquía. Soldados y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. Como sostengo siempre, el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente. Y siempre será un defensor leal de la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía nacional. Y es precisamente lo que estamos tratando de defender hoy con la reforma eléctrica, la soberanía nacional, la libertad. Creemos un país desarrollado económicamente. Hay potencias que no nos lo quieren permitir porque quieren conservar el orden, quieren conservarnos sumisos, quieren conservarnos ahí en el lugar donde están los pobres, donde se necesitan de otros países, de otras potencias. Amigas y amigos, ya no. Hoy México está buscando ser un país autosuficiente, un país que no necesita pedirle chiche a Estados Unidos, que no necesita pedirle dinero a la Unión Europea, un país que por sus medios puede y que no dependa de nadie. Y para eso, pues se necesitan tocar intereses importantes. Primero, sacar a toda la bola de mezquinos, a toda la bola de zánganos que se están alimentando de nuestros recursos naturales, a toda la bola de zánganos mezquinos que se alimentan de la obra, de la labor, de nuestro trabajo, a toda la bola de zánganos que vienen a poner sus empresas aquí y que no pagan más que el mínimo que no alcanza para nada. A esos yo llamo zánganos y mezquinos, porque con la ley pretenden mantenernos sumisos, amigas y amigos. Pero hoy, déjenme decirles que esta ley va a empezar a servir al pueblo de México, va a empezar a servir a los mexicanos, aunque no les guste a los de la ONU, aunque no les guste a Estados Unidos, la reforma eléctrica va a pasar y se van a quedar sin ese México que había sido tierra de conquista. Por eso, creo que este hombre que ven en pantalla es un hombre que hay que cuidar, es un hombre que hay que respetar, es un hombre patriótico y es un hombre en el que estamos confiando las decisiones y los destinos de nuestro país, un hombre al que 17 millones de mexicanos lo respaldaron en esta última consulta histórica. Pues desde Washington lanzaron una declaración muy fuerte al presidente López Obrador, le dijeron prácticamente que era un criminal y urgieron a México a regresar al ejército a los cuarteles. De hecho, la presidenta del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, Carmen Villa, reiteró su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y pidió al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. Todo esto de que quieren meter al presidente López Obrador a la cárcel, de que quieren decir que el presidente López Obrador es un criminal de batalla, pues está muy relacionado íntimamente, diría yo, con la reforma eléctrica. Acá pocas veces llegan presiones tan importantes de los gobiernos extranjeros, pocas veces llegan presiones de la ONU. Yo me quiero preguntar dónde está la ONU cuando en nuestro país el trato que se les da a los obreros es poco menos de humanos. ¿Dónde está la ONU cuando en nuestro país los patrones no les pagan ni siquiera un salario que sea suficiente para rentar una casa y para comer tres veces al día para acceder a la educación? ¿Dónde está la ONU cuando en nuestro país se le están llevando todos los recursos, empresas estadounidenses, empresas mineras? ¿Dónde está la ONU con los movimientos forzados de los pueblos indígenas que han sido despiertos? La ONU es un chiste y lo único que hace es presionar a los países emergentes, presionar a los países, a los gobiernos que verdaderamente están luchando por sus pueblos para cumplir, lo único que quieren es presionar para que cumplan los intereses de Estados Unidos quienes son al final de cuentas los que con dinero pues hacen que esos perros se pongan a bailar. Amigas, amigos, llegamos al final de este video. Por cierto, qué bien baila Alito Moreno, ese perro, qué bien baila. Amigas, amigos, pues llegamos con dinero de los gringos. Llegamos al final de este video. Vamos a darle lectura a algunos de los comentarios que nos hicieron llegar. Saludos a Alfonso Pérez quien dice hola. Gracias por tus principios para mantenernos informados. ¿Qué puede pasar si queda absuelto? Ya lo juzgó el pueblo y la FGR no ha dado ninguna buena como el INE, como la Suprema Corte, no dan una buena. El pueblo los tiene juzgados. Gracias, mi estimado Alfonso. Saludos a Cristian Galnares quien dice ese ping. Jesús, Jesús, ya nos tiene hasta la M. Saludos, mi estimado Cristian. Saludos a Pedro Sánchez quien dice si no meten a nadie a la cárcel, se mancha la cuarta transformación. También a los culpables de los 43. Por favor, la justicia seguirá siendo una total basura, dice mi estimado Pedro Sánchez. Si tienes toda la razón. Saludos, estimada Irma Fonseca Martín quien dice la corrupción a todo lo que da. ¿El muy honesto fiscal y qué dice su protector AMLO? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con que el presidente López Obrador sea su protector. De hecho, hay rumores de que el presidente ya tiene la renuncia de Hertz firmada, pero que lo único que está esperando pues es conseguir un perfil que lo vaya a sustituir. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. ¡Gracias!